Y decenas de maestros de la Unión Nacional de Educadores bloquearon el puente de la Unidad Nacional sentido Durán-Samborondón para insistir en la equiparación salarial. Esto provocó gran congestión vehicular. Esta vez los maestros de la Unión Nacional de Educadores quemaron llantas para bloquear el puente de la Unidad Nacional en Guayas. La columna de humo se la podía ver desde lejos. Esto colapsó el tránsito a los vehículos que se dirigían de Durán hacia Samborondón y Guayaquil. Los docentes insisten en que se cumpla con la equiparación salarial aprobada por la Asamblea Nacional. Pasada las 7 de la mañana de este lunes, los manifestantes fueron dispersados por la policía. Los profesores entregaban estas volantes en donde se detallaban varias peticiones. Una de ellas es el reintegro de los docentes desvinculados. Asimismo, la inversión para mejorar la infraestructura escolar. Estas protestas han sido permanentes en los últimos días en varios puntos del país. Jorge Celis, Telegrama Noticias.